¡Excelente! Ahora sí, ahora sí estamos en vivo grabando. Sean todos y todas bienvenidos a este nuevo encuentro de Startup Grind. En esta oportunidad vamos a tratar una temática que es una temática que comenzó a hablarse en los últimos tiempos, pero yo creo que estamos recién en los albores, a pesar de que es una palabra conocida, pero de pronto no sé si es tan, digamos, ha llegado tanto al resto de las startups que por ahí no tienen que ver con determinados ejes, como puede ser, por ejemplo, contenidos. Y tiene que ver con el hecho de construir comunidades. Por eso el workshop de hoy se llama Comunidades en Acción, potencia el éxito de tu startup. Y ahora le voy a dar en unos minutos la bienvenida a nuestro invitado internacional. Así que antes de eso, para los que por primera vez se conectan con Startup Grind, les contamos que es la comunidad independiente de startups, fundadores, innovadores y creadores más grande del mundo. Nació en Silicon Valley, hoy alcanza más de 3 millones de personas en más de 600 ciudades de 125 países. Y algunos de los valores que nosotros tenemos justamente como comunidad creemos en hacer amigos, no contactos, en dar primero sin esperar recibir nada a cambio y ayudar a los demás como premisa primaria. Así que la invitación es a registrarse en el chapter, seguirnos en las redes sociales. Nosotros estamos como Startup Green VA. Voy ahí a dejar en el chat el usuario para que ustedes puedan seguirnos en las redes sociales. De hecho, esta charla está siendo en este momento grabada para que la puedan disfrutar de manera asincrónica o la puedan revivir para los que ya están acá en vivo. Y antes de avanzar, les cuento que tenemos un beneficio increíble para nuestra red, a nuestra red de emprendedores, de aliados, porque justamente en alianza con HubSpot pueden obtener hasta un 90% de descuento, además de créditos en Google y en LinkedIn Ads Match, además de Asana gratis. Así que tenemos todo un paquete que solamente tienen que registrarse en el link que voy a dejar a continuación. Es súper fácil en apenas unos clics. Ya pueden acceder a los beneficios de Asana y de, perdón, de HubSpot y en consecuencia de Asana y además de Google, AdMatch y LinkedIn, que son justamente las herramientas que más se utilizan, entre otras cosas, para la temática de hoy que tiene que ver justamente con hacer llegar más lejos nuestro mensaje, nuestro producto, nuestra marca, nuestras organizaciones. Además, les quiero comentar que en alianza con nuestro partner Emprear hay un programa imperdible que se hace en conjunto con InvesBA, se trata de Nexo, y es un programa que conecta inversores experimentados y novatos con startups en crecimiento. Así que si están buscando levantar capital o al revés, tienen un capital y quieren invertirlo en startups que de pronto no sean tan riesgosas, la invitación, ahora yo les voy a dejar también el link, pueden hacerlo a través del sitio de nuestro aliado, nuestro querido aliado Emprear. Así que voy a dejar por acá entonces la alianza con HubSpot y también este evento, esta iniciativa de Emprear que es interesantísima, sobre todo para startups que de pronto tienen una facturación recurrente, pero que para dar el salto están necesitando capital. Así que les dejo el link para registrarse en la iniciativa que se llama Nexo. Bien, y ahora sí, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a nuestro amigo, amigo de Startup Grind, amigo personal también, Juan Diego Castaño, directo desde Colombia. Juan Diego, la convocatoria es justamente parte de una formación que él está dando en comunidades. Y una de las cosas que ahora lo vamos a conversar, pero de alguna manera más me sorprendió cuando hice parte de esta formación, tuvo que ver con el hecho de que las comunidades, yo creía que tenían como, no sé, un prejuicio, no sé si un prejuicio o quizás poco conocimiento acerca de esto, pero me encontré con que las comunidades son enormes, hay de todo tipo, hay por, no sé, afinidades de un hobby, hay comunidades de negocios, hay comunidades de lo que se les ocurra. Entonces, me pareció que la iniciativa que está haciendo Juan Diego, justamente, además de enseñarnos los tips que vamos a ver hoy, también lo que logra es reunir a todos estos líderes de comunidades en un mismo lugar. Así que, me parece una iniciativa espectacular. Ahora sí, Juan Diego, te agradezco que te hayas tomado este ratito para estar aquí con nosotros compartiendo todo tu conocimiento. Bueno, listo, muchas gracias, súper bienvenido, súper bienvenidas, bienvenida Romina, Ruth, Martín, bienvenido, Sebastián, Sabri Granz, Manuel, Karen, Agustín, que estuvo conectado desde bien tempranito. Bueno, me pueden interrumpir en cualquier momento, ya sea en el chat o si quieren abrir micrófono, un nuevo video también, para que sea bastante interactivo. Y listo. Bueno, primero, llevo 20 años trabajando, tengo algunas canitas, entonces he tenido la oportunidad de trabajar en un gran medio de comunicación como Caracol Tevisión, que lo pueden conocer por Realities, o por ahí, por Pedro el Escamodo, otras telenovelas que yo creo que llegan a Argentina. Ahí estuve trabajando muy fuertemente el tema de tecnología, así como Solange, fui líder voluntario, ya no lo soy, líder voluntario del Capítulo Humanizales, que es una ciudad en Colombia. También me ha encantado trabajar mucho con empresarios, con startups, con emprendedores, con personas que sueñan el tema de innovación. Eso es lo que me encanta hacer en la vida. Y siempre estuve muy alineado a las comunidades sin saberlo. Después de, por ahí, aproximadamente tres años, conocí el universo de comunidades y realmente es súper bueno. Y listo. Nuestro propósito como comunidad pro es fortalecer a los profesionales, o ustedes como fundadores de startups y a sus startups, a que alcancen sus objetivos con el poder de las comunidades. Y ojalá en el 2028, por ahí en cinco años, convertir a Latinoamérica como referente en comunidades a nivel global. Ojalá que hagamos mucha bulla y digamos es que acá nos estamos uniendo y que estamos haciendo cosas maravillosas. Y bueno, comunidad. Primero que todo, yo creo que todo el mundo estamos, tenemos diferentes interpretaciones, definiciones de comunidad. Entonces, primero decimos, no, entonces ya tengo un público objetivo, entonces ya tengo comunidad. Después dicen, hey, ya tengo una audiencia, unos seguidores de redes sociales. También empezamos a decirle comunidad. Tenemos una base de clientes y posiblemente decimos, uy, ya es comunidad. Pero realmente ya vamos a revisar cuándo es una comunidad y cuándo no. Y no vamos a ser tampoco tan puristas en decir es que una comunidad, todos nos conocemos, todos hemos interactuado, tampoco vamos a ser tan puristas. Tenemos muchos conceptos que posiblemente en estos momentos estamos diciendo es comunidad y de repente ya todo el mundo dice que tiene comunidades, un influenciador que le habla a la cámara, entonces dice, hey, comunidades porque ustedes me siguen, pero posiblemente no hayan ciertos aspectos fundamentales en la comunidad. Igualmente pueden escribir en el chat todas las dudas que tengan. Y en estos momentos todo el mundo dice que es comunidad. Esta imagen nos la encontramos en una página bastante interesante. Acá les coloco el enlace y con María Cristina Córdoba, que es una persona que también admiro en el tema de comunidades. Ella es de Ecuador, pero vive mucho tiempo, hace mucho tiempo en Colombia y tiene una red latinoamericana de clubes de innovación. Les dijimos, bueno, pero ¿cuándo realmente es una comunidad y cuándo no? Entonces nos tocó diferenciar la audiencia. Nos tocó diferenciar cuándo es comunidad, cuándo es audiencia. Eso es lo primero que realmente uno debe ver. Y lo primero que decimos es que una audiencia se enfoca en que una organización o una persona informa o comunica, pero hay muy pocas relaciones. Mientras una comunidad, ahorita lo vamos a ver con una imagen espectacular sobre los canales de comunicación. Nos hablamos todos con todos. Qué genial acá afuera que Ruth se conozca con Rubén. Rubén se conozca con Karen. Sebastián se conozca con todos los que estamos acá. Entonces es lo bonito de las comunidades porque nos vamos conociendo. El otro tema es que la audiencia puede escucharte. Porque en temas de redes sociales posiblemente estamos peleando mucho por la atención. Y después llega un tema de algoritmo y un tema de promoción. Y entonces ahí posiblemente no se escuchan ese mensaje que queremos dar. Mientras que la comunidad pasa en la contribución o la participación de los miembros a alcanzar ese gran propósito. También tenemos la audiencia se enfoca en crecer. Siempre hablamos de cantidades, a los cientos, miles, cientos de miles de personas. Mientras que la comunidad, un foco importante es ayudarnos entre nosotros, recomendarnos. Ahí coloco, por ejemplo, alguna situación que me pasó. A mí me encantan los videojuegos y juego hace como tres años videojuegos de supers. Y la gran mayoría de la alianza, que somos 24 personas, son de España. Y una persona dijo, me quedé sin trabajo y soy del sector salud. Se demoró más en decir que se quedó sin trabajo que dos personas le dijo, pásame tu teléfono. Voy a hablar con otras clínicas, otros hospitales y pasaría para ver si realmente puedo conseguirte un trabajo. Uy, Pipe Nieto hablando acá de videojuegos y es el más crack de los videojuegos. De factor, qué genial tenerte acá, Pipe. Listo. Tenemos que la audiencia posiblemente no tener una identidad en común. Mientras en la comunidad tenemos un sentido de pertenencia y tenemos un sentido de identidad en común. Una audiencia no perdona. Recuerden lo que pasó con un líder espiritual hace como dos meses. No lo perdonaron por un incidente por ahí con un niño. Mientras que una comunidad es leal, es fiel y nos apoyamos entre nosotros. La audiencia tiene mínimo reconocimiento con los individuos. Posiblemente dice, bueno, vamos a hacer una rifa, vamos a sortear unas cosas, pero ahí no están reconociendo a todo el mundo. Mientras que la comunidad le da voz y posiblemente en algunos un tema de voz y voto. Listo. Ahí estaba saludando a Pipe Nieto, una persona espectacular. Si necesitan temas de gamificación, contáctenlo y lo sigan en todas las redes. Listo. Audiencia y comunidad. Audiencia. Informamos, nos comunicamos y también estamos constantemente llamando la atención. No quiere decir que sea malo. Simplemente, digamos, esos son sus focos. De informar, de hacer transacciones, que le den un clic acá o comprenme el producto o el servicio. Y estamos intentando llamar la atención. Por eso, digamos, posiblemente sea muy bueno en relaciones públicas que uno salga en un medio nacional o internacional. O decir, me gané un gran premio, mientras que la comunidad nos enfocamos en apoyarnos y generamos una intención. Y al final les digo un poquito sobre el futuro de las comunidades. Siempre es apoyarnos. Así como en este momento lo dice muy naturalmente con Pipe Nieto, que tiene una gran empresa de gamificación y es genial. Bueno, unos beneficios de tener comunidad en nuestra startup. O sea, siempre estamos disponibles. Si decimos, hey, Solán, sería chévere que por favor dieras una charla. Ella está disponible en cualquier momento para dar una charla, siempre y cuando cuadre las agendas. O uno decirle a Pipe, Pipe, por favor, probemos esto. Y lo va a probar así sacando cinco minutos de su tiempo. Es genial. Buscan aportar y apoyarnos entre nosotros. Siempre defendemos la comunidad. Pueden asistir a un porcentaje muy alto de nuestros eventos o los webinars o el contenido que compartamos como startups. Somos orgullosos participantes. Nos colocamos la camiseta. Solán Chaka tiene la camiseta de Startup Grind Buenos Aires. Y acá dice que es una líder orgullosa y le encanta tener esa camiseta. Nos compartimos referidos. Entonces, posiblemente si uno dice soy una startup, tengo esta membresía o pagué mensualmente eso. Y si le encanta tanto el producto como la comunidad, posiblemente pueda decirle a otras personas, hey, ese startup está genial porque me brinda muchos beneficios. Somos positivos. Si dejemos el tema de negatividad para otras redes sociales que empiezan con X u otras cosas, dejémoslas por allá. Nos comunicamos periódicamente con el anfitrón de la comunidad. Entonces, acá se pueden comunicar con Solange. Si necesita más información de Startup Grind Buenos Aires, son tus fanáticos. Realmente se forma algo orgánico que son los fanáticos. Y sobre todo, creen en la comunidad y en ese gran propósito que realmente vamos a trabajar. Listo. Este me lo encontré hace una semanita. Rosy y Cherry, que si quieren aprender más sobre comunidades, es genial que la sigan. Publican muchas cosas. Tienen bastantes instrumentos de comunidad. Y nos ponen a reflexionar. Posiblemente, ese cliente, ese usuario, ese consumidor o ese posible aliado, llegan por un contenido. Pueden llegar acá por el contenido de startups en Startup Grind, pero nos quedamos por una comunidad. Podemos que puedan entrar por un curso, pueden entrar por una tecnología, una herramienta, por un contenido, un conocimiento que quieren adquirir o un apoyo, pero se quedan por la comunidad. Eso es lo que buscamos, que se queden a mediano y largo plazo en nuestras startups, es por la comunidad que tenemos. Y listo. Este me etiquetó un gran amigo, Andrés Solano, que en hora y 15 minutos tenemos un evento de datos. Me etiquetó en LinkedIn. Y es Pierre Geroubel. Él habla, no se compliquen tanto para entenderlo, son tácticas de mercadeo. Y al lado derecho, al lado de su derecha, tenemos como esas tácticas a mediano y largo plazo. Y en la parte de abajo, decimos que estamos invirtiendo muy poco, pero posiblemente podemos tener resultados. ¿La comunidad la podemos ver como una táctica de mercadeo? Sí, según un reporte de la industria de comunidades, la gran mayoría de esos esfuerzos de comunidad es porque complementamos las áreas de mercadeo, de comunicación, y es muy bueno tenerlas, pero los resultados los tenemos a mediano y largo plazo. No es tan barato, ahorita les voy a compartir unos ejemplos, pero puede ser efectivo nuevamente a mediano y largo plazo, a seis meses, a dos años, a cinco años. Es genial tener comunidades. Y tenemos acá dos cifras, eso es de Colombia la primera, que dice que solamente tres de cada diez empresas sobreviven los primeros cinco años. Y es normal, en Colombia el 30% de las empresas que se registran sobrevivimos, entonces no se alarmen, no te alarmes Pipe con Funfactor, no se alarmen todos los empresarios que apenas crearon esa, simplemente toca hacer esas estrategias a mediano y largo plazo. Y el segundo de BigCommerce, que es una consultora española, nos dice que el 86% de los clientes, consumidores o de las personas, quieren que los conozcamos, que los entendamos y que les atendamos sus necesidades. Es más, yo creo que esa comunicación fluida es lo más importante para llegar a conocerlos y por eso ahí viene la importancia de la comunidad. Bueno, acá son cifras como para abrirles un poco esa... También las experiencias que tienen y, por un lado, existen todos esos esfuerzos comunitarios, siguen existiendo, cuando hablamos de esfuerzos comunitarios, que posiblemente se reúnen por un periodo de tiempo corto, en donde buscan ver un asado argentino delicioso, o buscan, digamos, atrapar un hueco, arreglar una vida, o buscan vender empanadas, otras cosas. Ese es un tema, digamos, social, ambiental, o cultural, o de educación, pero no hay una organización que la patrocine. Acá estamos hablando gestión de comunidades, donde posiblemente una o varias organizaciones patrocinan y generan una sostenibilidad financiera y hay un objetivo que tenemos que cumplir, uno o más objetivos. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Yo creo que los que están asistiendo pueden colocar ahí, vamos bien, vamos mal, no entiendo nada y pueden interrumpir en cualquier momento. Acá en el chat los estoy leyendo. Y Rubén, ah, Rubén, uy, Rubén es una persona que está creando una comunidad increíble. Dice, todo bien, súper bien. Rubén García, síganlo en LinkedIn, Instagram, tiene una comunidad increíble. Listo, esta imagen me encanta porque refleja mucho el tema de comunidad. La comunidad, posiblemente la organización o el participante de la comunidad está al otro lado del río, quiere cruzar y la comunidad apoya para que alcance su objetivo. Es genial, una imagen vale más que mil palabras. Entonces, ahí podemos definir las comunidades que nos apoyamos a alcanzar nuestros objetivos. Y tenemos acá el que les dije ahorita en estos momentos, este lo conocí la primera vez hace alrededor de 12 años, cuando era profesional de proyectos. Y ahí había un área de conocimiento de comunicaciones, donde nos dice que si hay muchas personas, se puede volver muy complejo comunicarnos. Este es el número de canales de comunicación. Entonces, si somos dos personas, tres personas, entonces si somos Rubén, Solange y Juan Diego, entonces tenemos apenas tres canales de comunicación. Entonces, Solange se comunica con Rubén, Rubén se comunica con Juan Diego y Solange se comunica con Juan Diego. Entonces, ahí hay tres canales de comunicación. Entre más participantes, más personas existan, hay dos interpretaciones. Yo quiero que vean en la parte inferior derecha, qué se les parece esa ruedita como muy compleja. ¿Qué dicen? ¿Qué puede ser? A ver. ¿Qué dicen? La última, la última, la parte inferior derecha. ¿Qué se les parece? Listo, Solange lo vio de manera positiva y Rubén también, un mandala, qué excelente. Una armonía, que hay equilibrio y que realmente queremos sacar los colores y pintarlo genial. Hay otras personas que posiblemente vean eso, es la última y digan, es súper caótico. O sea, no, eso es súper caótico, yo no quiero tener tantos canales de comunicación, posibles canales de posibles comunicaciones. Por ejemplo, si uno está en una organización y somos 14 personas en un área, entonces podemos decir, somos 14, entonces se pueden generar, acá decimos en Colombia, los chismes de pasillo. Pero posiblemente en Argentina pueden utilizar otra frase para describir esas comunicaciones muy informales. ¿Listo? Sebastián, un grafo con eso, qué bueno, qué bueno que cada uno tenga una interpretación diferente. Y tenemos acá a Melissa Jones, que también ha trabajado bastante tiempo en temas de comunidades, donde nos comparte una definición, en donde tenemos una identidad, tenemos principios y nos apoyamos, nos preocupamos genuinamente unos por otros. Y el resultado es generar un sentido de pertenencia. Hay otros autores que dicen que somos un grupo de personas con un interés, una pasión o un hobby en conjunto. Y el tema de apoyo está en absolutamente todas las definiciones. También tenemos a Alexander Parrales, para que lo sigan, también una persona espectacular. Y cuando hablamos ya en una comunidad, en un contexto de negocios, no solamente estamos representando en estos momentos como personas. O sea, Solange en estos momentos no solamente representa a Solange, sino que representa a Start at Line Buenos Aires. Entonces, es súper bonito que uno dice, estamos convocados acá por Start at Line. Y estamos representando también los intereses de Solange y Start at Line Buenos Aires. Y por último, un gran amigo, Álvaro Andrés, me dijo, bueno, ¿y cuál es su interpretación? Entonces, ahí le puse un poco más de amistad, más positivo, que la comunidad es la oportunidad perfecta de conocer personas extraordinarias, conocer y ser amigos, ser familias, mientras logramos los objetivos de nuestras organizaciones. Y ya, vamos a ver más adelante. ¿Cómo vamos hasta ahí? Yo quiero que escriban, que digan, hey, qué genial, está súper bueno, listo. Existe una industria de comunidades, hace aproximadamente unos 14 años, en Estados Unidos y Europa, y está muy apalancado por las grandes empresas tecnológicas. Entonces, digamos, en el caso de Meta, gracias a ellos, tenemos los grupos de Facebook, que en estos momentos se están moviendo más los grupos de Facebook, que las fanpages, hay más participación ahí. Y también, ya tenemos la funcionalidad de comunidades en WhatsApp, que eso es interesante, que están viendo que queremos conversar entre nosotros, que queremos conocernos, queremos apoyarnos, queremos pedir ayuda, recomendarnos, es genial. Microsoft también se va a meter en la lucha de comunidades, Microsoft Teams también va a lanzar como una funcionalidad, es interesante. Alphabet, Google, tiene una comunidad bastante activa de desarrolladores de software. El Banco Interamericano de Desarrollo también está mirando que, hey, tenemos que apoyarnos, tenemos que tener un interés y realmente tenemos que trabajar alrededor de las comunidades. Acá vienen los ejemplos. ¿Listo? Me pueden parar o decir en cualquier momento que sí, que no, listo. Estamos en Startup Line, ellos fueron creados hace 15 años a través de una conversación, empezaron a conversar, tienen sus principios, que ya no lo compartió Solange, que somos amigos antes que contactos, damos antes de recibir. Y ahí ya empezaron a decirle al fundador de Startup Line, hey, pero chévere dar esta charla también en otra ciudad de Estados Unidos. Y así haciendo eventos y conversando, ya somos más de 5 millones de personas que hemos estado por lo menos en un evento y son muchos capítulos alrededor del mundo. Ya nos dijo Solange en más de 125 países, en muchas ciudades, es genial. Y gracias a esas conversaciones se dieron cuenta que crearon un Startup llamado Bebi, que Bebi es en la plataforma donde estamos, que es muy similar, o sea, posiblemente algunas funcionalidades como Zoom o como otros, pero está enfocado en crear comunidades. Y ya la siguiente evolución que están trabajando es el Startup Line DAO, o el GDAO, que es una aceleradora de startups, donde la misma comunidad va a decir a qué startups va a invertir. Entonces, es súper bonito porque ya se está metiendo el punto cero, que es la gran pasión de Solange. Listo, tenemos otra startup llamada FITMA. A ver, ¿quién conoce FITMA? A ver, ¿qué colocan en el chat? Si lo conozco, no lo conozco, no tengo ni idea qué es FITMA. Mientras tanto voy colocándola, conversando. Listo, Karen dice que lo conoce. Sí, 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 listo. FITMA, ellos iniciaron el primer evento, según dice una leyenda urbana, que en el primer evento dice, no somos Adolf. Hace 10, 11 años que empezaron como startup y como comunidad. Y el año pasado, hace unos meses, fueron comprados por Adolf, pero la gran diferencia fue la comunidad que tiene. Uy, Sebas dice que lo conoce y lo utilizan todo el tiempo. Qué genial. Ellos le dan mucho valor a su comunidad. En estos momentos creo que hay cuatro capítulos en Colombia. Vi el capítulo en Buenos Aires, pero hace como un año no hacen eventos, pero era una alternativa si uno quería ser un buen diseñador. Y no íbamos a comprar una herramienta bastante cara y súper bueno. Entonces, FITMA creció a punta de comunidades. Ahorita fue adquirida por Adolf, pero lo mantienen es porque por su comunidad. Porque realmente vale la pena. Tenemos Coder House. Coder House los conocen. Ellos sí son de Argentina. Yo creo que ustedes van a decir, sí, conozco a Anahuel. Conozco Coder House. Son los mejores. Entonces, listo. Coder House. Hace dos meses tuvimos en nuestras conversaciones a Bianca Domini. Ella es la líder de comunidades. Es un equipo de tres personas. Los tienen en una plataforma llamado Discord. Y son alrededor de 50 mil estudiantes de Coder House que ya los tienen en comunidad y alcanzan a ser tan activos que tienen un canal de, bueno, ¿qué me recomiendan estudiar en Coder House? Entonces, naturalmente se van recomendando qué curso, qué programa van a tomar en Coder House. Y es súper bueno porque se están apoyando entre los mismos estudiantes. Y es súper natural y lo están logrando. Y bueno, Platzi, Platzi yo creo que es un ejemplo que ya mucha gente lo ha tocado, pero ellos nacieron siendo líderes de comunidades. Y actualmente tiene una comunidad muy activa. Y lo bonito de las personas que trabajan en Platzi es que dice que es cultura de comunidad dentro de la organización. Entonces, no solamente, digamos, tener una comunidad externa, sino que también uno puede tener una comunidad dentro de la organización. Son unos ejemplos muy de startups, muy de tecnología, pero también una empresa tradicional puede acercarse a una comunidad de negocios cuando hablamos de ecosistema para ver si se pueden apoyar o se puede crecer la organización. Eso es también bastante chévere. Hay empresas que son súper buenas cuando ya empiezan a conocer todo el ecosistema. Un ecosistema es una comunidad de entidades que fomentan un interés en común, que puede ser un ecosistema de innovación. Entonces, están fomentando la innovación. Un ecosistema de ciencia, tecnología. Entonces, están fomentando. O comunidad de emprendimientos. Entonces, también es súper necesario. Uy, se me fue el video. Listo, ya, volví. Listo. Y listo, tenemos acá Waze. Esto fue sacado de la comunidad X posible de ColdSubsidio. Ellos son la caja de compensación más grande. No sé cómo se le diga a Argentina. Pero Waze no se describían a sí mismos como una aplicación. Waze fue adquirido hace mucho tiempo por Google, pero todavía mantiene el Google Maps por un lado y Waze por el otro, por el poder de las comunidades. Entonces, ellos dicen, no somos un aplicativo, somos un ecosistema de comunidades. Un ecosistema de comunidad de usuarios que pueden utilizarlo esporádicamente la aplicación. Una comunidad de editores de mapas que ya son los que dicen, hey, mira, hay un policía acá, ojo con este hueco, ojo que hay un accidente en este punto. Entonces, ya hay gente que ya está apoyando más ese propósito que es generar bienestar, ayudando con la movilidad en el mundo. Listo. Y tenemos también en algunas ciudades, en Colombia, creo que no existen, pero en algunas ciudades, existen las comunidades de ciudades donde se debaten cómo pueden resolver las problemáticas de movilidad de las ciudades. Y por último, sus patrocinadores, las personas que pagan, no los tratan como simple clientes, sino aquí en una comunidad de anunciantes. Cómo se pueden apoyar entre ellos, mejorar esos tipos de anuncios que puedan tener. Entonces, ya sabemos acá que las startups, que las organizaciones invierten en comunidades y tienen un retorno bastante interesante. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Quisiera que alguien escribiera en el chat para no solamente hablar. Ok, ok. Bueno, o coloquen un 1. Sí, estoy escuchando. Qué bien, listo. Damos la bienvenida a Adrián de Punto, Carlos Martínez, Felipe Borrero. Qué genial. Ahí están más personas. Listo, ahí estamos. Bueno, para entender la comunidad cómo juega en el tema de que tenemos una organización, tenemos participantes y tenemos una operación, que somos el equipo de la comunidad y tenemos unos procesos y unas tecnologías, tenemos que revisar que le estemos generando mucho valor a los participantes de la comunidad y siempre escucharlos. Ustedes, cuando hablen con todos los líderes de comunidades que uno admira en esta vida, siempre van a decir, yo respondo el mismo día o respondo máximo a la hora o a las dos horas. Siempre va a estar escuchando las necesidades de los participantes. También a esa persona le tenemos el rol que es un anfitrión, un host o un líder de comunidad, una persona empática que siempre está sonriendo, siempre está positivo. En la organización ya nos cambiamos ese sombrero y decimos que somos constructores de comunidad y ahí somos más racionales, estamos mirando más los datos, estamos revisando que sí se puedan cumplir esos objetivos. Es genial cuando se logra, porque realmente la organización nos va a pasar los recursos, la infraestructura, el talento humano, todos los esfuerzos para darle valor a la comunidad. Y la operación es súper importante, tener los procesos claros, gestión de comunidades podemos decir que utilizamos un playbook, un libro de juego, donde tenemos ahí qué hace cada rol y cuál es el objetivo de la comunidad, qué es lo que hacemos periódicamente y es genial cuando lo logramos hacer. Listo, entonces, estamos generando valor a los participantes de la comunidad y también la organización está cumpliendo objetivos. Si no le estamos demostrando resultados a la organización, eso posiblemente nos diga, no, está muy chévere esto, Solange, Juan Diego, pero no me están dando o posibles clientes, no me está apuntándole a ningún indicador de la estrategia, entonces toca entenderlo demasiado bien. Y listo, este es nuestro modelo para armar, algunas personas ya lo conocen, Solange, Rubén, también estamos trabajando para que lo conozcas un poco más. También existen otras metodologías, este lo armamos con Alexander Parrales, hablamos de una identidad, empezamos con las emociones, donde decimos el por qué, el por qué tenemos la comunidad, ese gran propósito tiene que ser más grande que el equipo de trabajo, que la organización, que los mismos participantes. Algo que nos mueva al corazón. Cuando les dije que Waze, el propósito es mejorar el bienestar de los ciudadanos del mundo a través de resolver las problemáticas de la movilidad. Entonces, uno dice, uf, ¿eso será que Waze, será que todas las personas que utilizan Waze o los patrocinadores lo pueden hacer? No lo sabemos, pero es algo mucho más grande que nosotros. Perfil ideal, no nos llenemos de cantidad de participantes, llenémonos de calidad de participantes que realmente apoyen nuestra comunidad, que apoyen lo que estamos buscando hacer, que puedan aportar. Esa es la gran identidad que venimos a trabajar. La experiencia, tenemos ahí un juego, un tema de periodicidades, símbolos, todo como nos vamos a reunir, ojalá un tema de participación y unos acuerdos básicos porque lo que nos divide realmente de otras comunidades o audiencias que le dicen, hey, que quieren ser comunidad, pero no llegan a ser comunidad, es que nos estamos hablando todos con todos. Recuerden el mandala que les compartí. La estructura, entonces ahí está el equipo de trabajo, ahí están las plataformas tecnológicas, ahí está el tema de datos, ahí está todo lo que vamos a trabajar. Realmente es súper necesario tener esa estructura, esa es más racional, por supuesto, pero nos ayuda a tomar mejores decisiones. Hasta mira que hablamos del tema de Startup Grind, que ellos tienen diferentes gobernanzas, el de Startup Grind, DAO, entonces digamos tú pagas un token, entonces dependiendo del número de token, tienes tu voto. Entonces ahí hay diferentes tipos de gobernanzas, pero es genial entender que no simplemente vamos a decir, vamos a crear una comunidad de jóvenes de 18 años que bailan y de una vez nos vamos para TikTok. No, primero vamos a estructurarlo, a planearlo muy bien, para luego sí ya revisar que la comunidad funcione. Y todos los días o cada cierto tiempo miramos ese desempeño y la salud de la comunidad. Listo, tipos de organizaciones. Si ustedes son una Startup, faltó un tipo de Startup, puede ser un Startup muy enfocado en ser una comunidad 100%. Entonces, si soy una Startup que me pagan membresías y ya cuando pagan las membresías, ya conformo la comunidad y ese es un mis ingresos por ahí 50% más, les puedo decir que soy un Community Driver. Así que nos gustan las palabras en inglés en temas de Startups. Si no, entonces puedo tener una organización, una Startup y decir, bueno, yo quiero tener una estrategia de comunidad y quiero ver hacia qué objetivo puedo apuntarle a mi comunidad. Hay comunidades que se crean pensando que van a conseguir nuevos clientes para el Startup, pero resulta que no, que tienen otro enfoque de estrategia, también es válido hacerlo. Y el que quiero ser comunidad es así lo que ahorita hablábamos, un influenciador o una persona que le dice, hey, soy comunidad, pero tiene algunos destellos, tiene algunas actividades esporádicas, puede ser de networking o unos encuentros virtuales, webinars que podemos conocernos entre nosotros, pero no tiene, digamos, algunos de los principios que nos apoyamos genuinamente u otros principios. Y ya el cuarto, no están pasando los slides, puede ser, acá tenemos el de tipo de organización que invierte en comunidades. Esperamos F.S. Carlata que lo puedas ver. Y el cuarto es la organización o la Startup que no quiere crear una comunidad, que no quiere gestionarla, pero conoce muy bien las comunidades de negocios que se puede apalancar. Entonces, por ejemplo, ya hablamos de un ecosistema, ya posiblemente podemos hablar de un gremio o una entidad que fomente las Startup. Entonces, al conocerla y no solamente espero, sino que ellos también puedan aportar, nos volvemos más cercanos y podemos estar cumpliendo ciertos resultados. Así, hay bastantes empresas, hay empresas que se mueven muy bien creando gremios o creando ONGs o juntándose con otras empresas para pasar propuestas o moviéndose muy bien en los ecosistemas que nos encontramos. También es válido entender cómo se mueven el tema de comunidades en un entorno de Startups. Y bueno, la estrategia de comunidad, el autor David Spinn tiene un libro súper genial, el del negocio y la pertenencia y también creó todo el tema de CMX, es genial. Y él habla, la estrategia tiene que ser muy enfocada en el tema de comunidad. Si está apuntado al servicio al cliente para que entre los participantes nos podamos, digamos, apoyar en ese servicio al cliente y la organización se ahorra ese rubro, esa inversión en servicio al cliente. Puede ser en un tema de innovación, puede ser que uno esté tan cercano a los participantes que uno dice voy a lanzar esta plataforma, ¿qué te parece? Por favor, me dan sus ideas y ahí se va volviendo una validación muy natural. No necesariamente un tema de hacer un grupo focal u otros intentos como para que podamos validar el producto. Ventas, ventas, ahí sí, ojalá tomémoslo con mucho aguante, mucha tranquilidad, eso se logra a mediano y largo plazo, no se logra en una campaña de una semana, recuerden las comunidades es a meses o años. Contribución y compromiso, como ahorita les estaba diciendo, entonces en estos momentos levanto el teléfono a Pipe Nieto, a Solange, o a Rubén, vamos a hacer esto, entonces dice, claro, por supuesto, vamos, nos vamos a encontrar en GoFest, en Bogotá, los últimos días de agosto y el primero de septiembre de una, listo. El engagement es, digamos, esa última milla, o sea, lo que puede complementar esos esfuerzos de marketing que estamos haciendo para ser más cercanos y volverlos más fieles a esa audiencia. Y éxito, entonces estamos viendo que Startup Grind con su equipo, no sé cuántas personas son, pongámosle que son 30 personas, y 30 personas que le pagan un sueldo pero tienen más de unos 2.000 líderes, gracias a esos 2.000 líderes voluntarios alcanzamos a llegar a 5 millones de emprendedores y nos volvimos a esa comunidad más grande del mundo de emprendimiento, entonces ese es el éxito, un éxito y crecimiento. Y bueno, y el tipo de comunidad por naturaleza, voy a colocar un ejemplo, es el que siempre digo, perdón Rubén, perdón Pipe, perdón Karen, si ya lo hablamos, entonces si somos, nos encanta andar en bicicleta, listo, somos de interés, estamos hablando de bicicletas, seguimos hablando por un medio virtual, hablamos de bicicletas todo el día y no pasa nada. De prácticas y ya decimos, bueno nos vamos a encontrar en esta ciudad y vamos a andar tantos kilómetros y nos vamos encontrando cada mes, cada dos semanas y nos vamos apoyando, entonces ya nos estamos, estamos siendo mejores personas, mejores profesionales, mejores deportistas. Y de producto, ya vimos por ejemplo que Start al Grind es una comunidad de producto, Figma es una comunidad de producto, Waze es una comunidad de producto, a pesar que haya un interés o una pasión o un hobby en común, también hay un producto en intermedio o hay una marca o hay una organización. ¿Cómo vamos hasta ahí? Vamos súper bien. Listo. Recuerden que uno tiene que poner por lo menos, bueno, máximo dos, dos objetivos o dos estrategias a apuntarle porque si no nos desenfocamos y después dicen, no, esa comunidad, miren, ya ha invertido tantos miles de dólares y no tenemos ni un indicador, no hacemos nada. Hay comunidades con un potencial grande, pero ojalá desde el primer día, y es una gran recomendación, que seamos transparentes y digamos, esta comunidad está patrocinada por esta organización y qué chévere que nos ayuden, digamos, a crecer la organización. Es mejor esa transparencia, esa sinceridad para que después no recibamos como sorpresa y después los participantes, ah, pero es que esta era de esta organización. Bueno, y se van. Entonces, y tenemos que cumplir por lo menos un objetivo. Listo. Sebastián dice, en general, se hace una comunidad en Discord conectado a un NFT valioso por un medio en Discord. Bueno, ahí entramos en un tema web 3.0. Hay varios autores que dicen, la comunidad llega por un beneficio. Pero entiendo todo el tema de NFTs y todo, pero ojalá que se conversen entre ellos. Discord es una plataforma genial para automatizar, pero ojalá que se conozcan entre los participantes de la comunidad, que no sean tan, tan anónimos, sino que se generen algunos lazos, se generen relaciones. Eso es lo que de verdad puede perdurar en el tiempo en las comunidades. Pero bueno, si tú lo colocas así en palabras, Sebastián, bueno, puede servir en temas de tecnología. Y listo. Esto también está genial, es la malla de comunidades, es de consor, community led. Ahí lo que tenemos que analizar, así como la audiencia, no el 100% de la audiencia va a estar activa. No. Tenemos que dividir quiénes son unos neutrales, unas personas neutrales que posiblemente conocieron estar en Buenos Aires, pero hace mucho tiempo no asisten a un evento. Listo. Puede ser unos regulares que entran, se conectan, damos la bienvenida a Martín, damos la bienvenida a Adán, a Karina, y puede decir, bueno, sí, estamos ahí. Perfecto, estamos ahí. Y vamos, asistimos cada 15 días a los eventos de Sarah Grand. Potenciales son personas que posiblemente no han aportado ni participan activamente con el propósito, pero están ahí, entonces uno dice, uy, este ya se está conectando varias veces. Entonces, Solange le pega la llamadita o le escribe por correo y le dice, no quiere ser voluntario y ya hay unos contribuidores, se puede utilizar la palabra contribuyentes, pero en Colombia es más ligado al tema de los impuestos, entonces los contribuidores posiblemente ya están aportando, pero muy esporádicamente y participante, los fanáticos que uno dice, puedo contar con ellos mucho tiempo, nos van a apoyar con el propósito, ellos van a recibir, por supuesto, unas recompensas, incentivos, también reconocimientos, es súper bonito verlo y podemos ver que si tenemos entre súper participantes y contribuidores por ahí un 10%, recuerden que hablamos de calidad de participantes, se genera un buen ambiente, un ambiente sano que podemos tener conversaciones sinceras, se genera una buena dinámica, se crece orgánicamente la comunidad y ya vemos ahí en el triángulo que se generan beneficios tanto a los participantes de la comunidad como se están cumpliendo los objetivos de la organización. Listo. Listo. Acá también tenemos, este también es basado y ajustado ligeramente a lo que nos dice David Spink en su libro. Tenemos los objetivos de la organización, por un lado, tenemos las necesidades, los dolores, las oportunidades de los participantes y en la mitad vamos trabajando justamente que le genere valor a los dos. Esto es como la magia que ojalá tengamos en las comunidades. Entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿Seguimos generando contenido de valor? Sí, seguimos generando contenido de valor. ¿Es un contenido de valor nomás para llamar de interés? No. Es un contenido de valor más alineado a que participen y que generemos relaciones. Y recuerden, generar también intenciones, que ahorita les voy a hablar un poquito más de tema. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de un curso, educando, también podemos estar compartiendo experiencias, no simplemente compartir el frío testimonio de esto es lo mejor, tales cuadriculados, sino que unas experiencias muy bonitas, muy orgánicas, muy naturales. También intentar conocer las necesidades tanto de los participantes como de la organización, fortalecer la participación. Entonces, ya vimos la matriz de participantes de la comunidad. Entonces, podemos decir, hey, es que el que contribuye se queda calladito porque no estamos diciendo cada dos meses, hey, ¿quién quiere ser voluntario? Es listo. Entonces, fomentemos esa participación. Comprometemos con un compromiso, entonces acá no lo vimos, pero en el documento que les voy a dejar, ahí vemos un tema de propósito y cuando uno inicia la comunidad, ¿cómo le da uno la bienvenida? También se le puede decir abordaje, onboarding, pero posiblemente el onboarding suena como muy frío porque eso es como una transacción cuando uno sube un avión, no le dice ten un buen vuelo, sino que solamente le ponen el sello y que siga Solange, siga Carlos a coger el avión. Que se conozca entre los participantes, eso es lo mejor de las comunidades. Es muy, se necesita mucho tiempo y es muy desordenado y es increíblemente ingrato hacerlo, pero cuando se van conociendo los participantes, es genial lo que se logra. Se genera magia, ellos van creciendo como personas, van creciendo como profesionales, van consiguiendo negocios, van generando unas transacciones orgánicas entre ellos. y por supuesto, incentivar, reconocer, compartir recompensas, no todo es dinero, pero unas recompensas como un vaso, unas medias, es genial cuando nos las pasan las comunidades porque nos volvimos los super participantes. Los participantes están dando su tiempo por ese propósito que nosotros colocamos en la comunidad. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Tú, tú, 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 tú? Bueno, pueden decir que sí. Listo. Excelente. Todo muy bien. Bueno, muchas gracias. Listo. Karen dice, ¿se vive todo un proceso de transformación de la comunidad? Por supuesto, sí, se vive todo un proceso de transformación de la comunidad dependiendo de la organización. Hay organizaciones que dicen el equipo de trabajo se puede volver una comunidad interna. Este sí fue una pregunta que me hizo un líder de comunicación que admiro mucho la semana pasada. Me dijo, Juan Diego, ¿todos los equipos de trabajo son comunidad? Me tocó responderle no. Si ellos van solamente por ese pago, por ese sueldo, solamente, pues, o sea, están ahí de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, no hacen nada más y no hay interacción, no se conocen entre ellos, no son comunidades. Es un grupo de interés que le pagan por unos resultados. Ya hay un contrato de por medio. Pero si ya empiezan a interactuar, nuevamente, el ejemplo de la bicicleta, salieron el domingo a andar en bicicleta, se tomaron una cervecita, un vinito, se comieron un asado argentino delicioso, un viernes en la noche, hablan de otros temas personales, ya se está convirtiendo en comunidad porque ya se están apoyando entre ellos. Y listo, el futuro de las comunidades, oh por Dios, el futuro de las comunidades se viene algo grandioso. Bueno, a mano derecha tenemos, se vienen muchas tecnologías, inteligencia artificial, cómo pueden apoyarnos, herramientas automatizadas como Discord, se vuelven súper claves, pero recuerden, primero, definan el propósito, las emociones, hablen con sus participantes y después si crean la plataforma tecnológica donde va a estar tu comunidad. Entonces, se vuelve un tema de mucha tecnología, pero también, por el otro lado, es algo que se está hablando mucho desde hace poco tiempo, que es la serendipia, es que generemos intenciones para llegar a unos ciertos puntos. Entonces, por ejemplo, con Solange, con Solange nos conocemos hace unos añitos porque ella lidera Starat Line, Buenos Aires, con Alex Parrales lideramos Starat Line, en el capítulo Manizales, y, ay, Efe Escarlata, si quieres, sales y entras, parece que solamente se le quedó la diapositiva de más que una app, es lo de, bueno, voy a dejar de compartir y volverlo a compartir a ver si se soluciona. Un segundito. Listo, esperamos que... Se está viendo bien, o sea, debe ser tal vez algo del ancho de banda de... Esperamos que ya veas la diapositiva, el slide. Ahora lo ve, ahora lo ve. Bien. Ah, listo, genial, lo vemos, súper. Pasa eso con la tecnología, si no hay un humano en intermedio, entonces, digamos, no podemos solucionar es mitad chiquitos. Se llama serendipia, o sea, generemos intención, estaba comentando, entonces, con Solange, creo que Solange le escribió un correito, hace tres años, le dije, hey, estamos hablando de comunidades, ven, encontrémonos, hablemos, ella se conectó, conversamos sobre el tema, ya después dio charlas importantes en nuestro evento ComApp, ya después tomó el curso y me dijo, no, ven, Juan Diego, estemos aquí, conversemos de comunidades en un entorno de startup. Tenemos que mirar la forma en que generemos intenciones para que los participantes a través, digamos, de algunas transacciones, por supuesto, siguen estando las transacciones, siguen estando, cómpreme el producto, adquiere mi usuario en la startup o solamente utilízala o ten tanto tiempo utilizando la plataforma, pueden estar esas transacciones, pero la comunidad debe generar ciertas intenciones, escuchar a los participantes y generarle valor a ellos. Se habla de ingeniería porque posiblemente podamos tener un proceso de planeación y puede verse como un proceso, pero serendipia, se generan unas tensiones y es más caótico, es un tema bastante interesante realizarlo, o sea, es como entre el caos y lo tradicional que puede ser, digamos, una planeación, es un punto intermedio que si se logra hacerlo muy bien, siempre, siempre, siempre comunicándonos con los participantes, es genial lo que se dice. Listo, o sea, se han puso, por ahora necesitamos a las personas, estamos más cerca de la singularidad. Bueno, ya entramos a otro tema diferente, pero es interesante que con la identidad, generando experiencias y una estructura de la comunidad, podemos escuchar a los participantes y al mismo tiempo estamos cumpliendo con objetivos de la organización. La última diapositiva, listo, conclusiones, rápidamente. la comunidad es una extensión de la organización, si se hace bien hecha, es una extensión y te ayuda a crecer, te ayuda a alcanzar esos objetivos que tienes, te ayuda a alcanzar el número de usuarios que necesitas adquirir o te ayuda con el proceso de ventas, te ayudan en temas de marketing, te ayuda en servicio al cliente, entonces, es una extensión y es parte de la organización. Los resultados son a mediano y largo plazo, el que te diga yo te monto una comunidad de una semana, aléjate, sal corriendo, te va a cobrar mucha plata, pero no, o sea, existen otras estrategias, campañas y todo, normalmente hago la comparación, creo que Karen me escuchó la semana pasada, hace dos semanas que hablé, entonces, posiblemente, las campañas de marketing sean documentales chiquiticos, o sea, una propaganda de 30 segundos, punto. Mientras una comunidad nos convertimos en esa serie que nos gusta devorarnos de más de seis capítulos por temporadas, así se vuelve una comunidad. ¿Se convierte en una ventaja competitiva? Sí, sí se convierte en una ventaja competitiva, pero es a mucho tiempo, en muchos años que podemos lograrlo y la competencia no puede, digamos, copiarla tan fácilmente, eso lo podemos decir. Podemos implementar estrategias de mercadeo, eventos, contenido, voluntariado para generar sentido de pertenencia y también para crecer y también para que disfruten en ese camino los participantes de la calidad de la comunidad y por último, recuerden siempre cuando hablan de temas de comunidades, es mejor calidad sobre cantidad de participantes, eso es como también cuando compran esa audiencia de 10 mil personas y uno sabe esas cuentas que son falsas, así puede ser, es mejor calidad sobre cantidad de los participantes. Y por último, tenía este taller, igual se los voy a dejar por acá, en donde es identifica un objetivo, revisa el indicador que realmente, digamos, le están apuntando, programa o proyecto y cómo se pueden orientar para ejecutarse correctamente, identifica posiblemente en estos momentos no tengan comunidad pero tiene una audiencia que se pueda convertir en una comunidad o un canal de comunicación, entonces, para que no tengan miedo y también puedan invertirle tiempo. de nuevo hablo de Bianca Domini de Coder House, son tres personas y Bianca nos decía de 8 de la mañana hasta el mediodía es una persona leyendo todos los mensajes de la comunidad de 50 mil personas, de mediodía hasta las 4 de la tarde es la segunda persona y de 4 a 8 de la noche otra persona, o sea, el tema de comunicación es en serio, o sea, tenemos que comunicarnos, leernos, recuerden que los participantes no solamente están dentro de la comunidad sino que participan, se comunican, tienen sus necesidades y queremos que ser muy amigos de ellos. El matriz de enfoque de la comunidad viaja el participante y contenido de valor se los voy a compartir aquí y ya los últimos minutos por si tienen alguna duda, alguna pregunta, espero que hayan disfrutado esta chat para que podamos seguir conversando en comunidades. Las startups como están en un periodo muy inicial tienen ese gran potencial de decir, bueno, ¿será que soy tradicional y solamente voy a conseguir inversionistas o solamente voy a conseguir usuarios o posiblemente si ya le están apostando a mediano y largo plazo puede decir, quiero que mi startup sea única y empiezo a invertir en temas de comunidad y puede ser una gran estrategia dependiendo de las necesidades de la startup, el trabajo que hace por supuesto el equipo de comunidad y por último cuáles son las necesidades que se pueden cumplir. Listo. Listo. Pipe dice que excelente charla, Rubén también. Tienen preguntas para aprovechar estos minuticos que nos quedan, dudas puntuales o pueden decir, no, es que yo estuve en 20 comunidades y me han roto el corazón 20 veces o ya he creado 30 comunidades y también ya definitivamente no quiero saber más de comunidad y quiero un puesto de trabajo en una corporación que me pague mejor. Me encantó Juan Diego mientras la gente va dejando, no sé si van a tener ahí preguntas para hacerles a Juan Diego aprovechemos pero nada me pareció me parece increíble porque son los conocimientos que diste hoy fue como una especie de, no sé, esencia de el compacto de porque es impresionante para poder nosotros también ejecutarlo y reflexionar también de lo que nosotros estamos haciendo como actividades, ¿no? Acá tenemos algunas preguntas y Manuel dice ¿no dijiste que es una comunidad pero habla un poco más sobre cómo comenzar a construirla? Bueno, sí, es un poco, ¿no? Los tres tipos de comunidad, ¿no? Donde vimos sobre qué se asientan, ¿no? Como para distinguir un poco, no sé si quieres ahí ampliar un poco, pero para distinguirlo un poco de lo que por ejemplo puede ser un equipo de trabajo. Listo. Por un lado debes tener personas que quieran dar antes de recibir como el valor de Startup Line y que quiera comunicarse muy. Al principio creando la comunidad así como el tema de Startups. Primero va a estar la familia, los amigos, los fanáticos o los incautos posiblemente van a estar ahí. Toca es un tema de mucha periodicidad, lo colocamos en el tema de experiencia. Segundito, ya la estoy colocando. Aquí, ojalá que se tomen su tiempo para analizar muy bien el por qué van a crear la comunidad. No solamente para llegar a ese número de usuarios que necesito para después conseguirme un inversionista y que me dé tantos miles de dólares o millones de dólares, sino que un gran propósito. Mira que Waze con el tema de solucionar la movilidad o generar bienestar a los ciudadanos a través de solucionar la movilidad es genial. Tenemos que mirarlo. La experiencia, ojalá que no solamente es crearla, sino que compartir puede ser un beneficio, puede ser un tema, ya lo vimos acá, de educación o que se conozcan entre ellos o un evento con un speaker genial. Entonces, tienen que mirar que si realmente existan las periodicidades, los símbolos o rituales. Esto puede servir o para crear la comunidad o para ya decir tengo una comunidad pero la tengo como muy apagadita, la tengo congelada, pero la quiero también digamos fortalecer o si digo la quiero crecer, pero pues a medida que uno diga quiero crecer la comunidad, nos pasó con un cliente que dijo en seis años hemos logrado tantos miles de personas en la comunidad y en un año podemos crecer 10x. Nosotros le dijimos no Pepito, no se puede. A menos que tenga tanto dinero, posiblemente podemos revisar, pero es duro hacerlo, pero es importante Manuel revisar que si tengamos una identidad que eso es lo que nos vuelve diferente a una audiencia, a un grupo de personas de interés, eso nos vuelve diferente, generarle toda una experiencia de bienvenida que disfruten el camino de la comunidad y también si la persona decide salirse de la comunidad también decirle oye Solash, no, lamento spamearte tanto todos los días sobre temas de comunidades, si algún momento quieres volver para seguir aprendiendo sobre gestión de comunidades, bienvenido comunidad pro. Entonces digamos es realizar eso y la estructura nos sirve no solamente digamos para automatizar o tener tantas tecnologías o por ahí están diciendo no, entonces voy a utilizar NFTs con Discord y generarle valor, no, es una estructura un poquito más sólida y siempre escuchando, o sea, todos los líderes de comunidades dicen tenemos que hablar, tenemos que conocernos. Entonces Manuel, con esta imagen yo creo que te puedes llevar algo como para que puedas comenzar a construir la comunidad. Nuevamente los primeros, si ya tienes una audiencia que ya has trabajado, puedes considerar que la audiencia poco a poco se vuelvan participantes de la comunidad. No va a llegar el 100%, pero si llega un 20, un 15%, un 10% y que ellos puedan dar, que puedan participar y que puedan aportar gran propósito sería genial. ¿Listo Manuel? espero haberte respuesto la duda. Me encantó la respuesta y acá Pipe tiene una pregunta muy buena que dice ¿una comunidad sí o sí se debería monetizar o no necesariamente? Bueno, esa es una gran duda. Comunidades como pusimos ahí el de X posible con subsidio, ellos están muy bien porque es la organización que está pagando por el sostenimiento de la comunidad y gracias a esa comunidad quedó en el número 11 de empresas más innovadoras y lo puso así el líder de comunidades Juan Manuel Botia y Nicole Martínez. Gracias a ustedes somos la empresa número 11 innovadora de Colombia. Entonces, ahí no están monetizando, pero sí está siendo sostenible financieramente a través de la organización que está siendo patrocinadora. ¿Listo? Entonces, ahí es, no necesariamente, pero ustedes pueden revisar una forma de monetizar yo te voy a enviar un video y también una presentación que hicimos de monetización bastante chévere de un autor llamado Richard Millington que es súper bueno. Me encantó. Acá Adriana hace otra pregunta muy buena, dice, ¿qué tecnología puedes recomendar para hacer un foro y compartir experiencias de usuarios? Oh, por Dios. Bueno, ahí, según el reporte de la industria de comunidades, se puede utilizar un Discord, se puede utilizar un Slack, depende de los participantes, ¿cómo lo puedes tener? Puedes tener hasta un software a la medida, pero es otro tema. O, si digamos, utilizan WhatsApp y puede ser como muy juicioso utilizar esa funcionalidad de comunidades, que posiblemente en estos momentos muy poquitas personas, muy poquitos líderes le están sacando el jugo a la funcionalidad de comunidades de WhatsApp. Pero si tienes que, primero, te recomiendo que estructures muy bien de qué se va a hablar, para qué va a ser el foro. El foro es un medio de comunicación muchos con muchos. Entonces, mira que ahí tienes que tener unos acuerdos básicos, qué temas se van a tocar y qué temas no se van a tocar. Acá vamos a hablar de startups, vamos a hablar de inversión, vamos a hablar de todos los temas que puedan darle valor a las startups y dejamos para otra comunidad decidir dónde se consigue el mejor Choripán de Buenos Aires, otras cosas así, entonces, digamos, así para eso. Pero primero, ahí Adrián, ojalá que puedas preguntarle a los participantes, o sea, qué plataforma ellos desean y que ellos sean los que te vayan guiando si quieren un Slack, un Discord o otra plataforma. Excelente, excelente, sí, totalmente y también Telegram, ¿no? O sea, WhatsApp y Telegram que son muy buenas como para esto que mencionabas de los foros también de muchos a muchos. Y acá, Cari, hace otra pregunta que me parece que está buenísima. Dice, ¿cómo manejar el tema de los haters? Es algo que me preocupa. Listo. Bueno, si uno habla de publicidad, hay personas que dicen así hablen bien o mal de uno, están hablando y estamos siempre como en tendencia. Eso ya es un tema de publicidad, de relaciones públicas, de comunicación, ya tú mirarás si quieres tener haters o no, pero en la comunidad justamente hacemos esos acuerdos básicos. Recuerden que una comunidad, ojalá que sea un ambiente sano, salud mental sana, que no nos irrespetemos, ya existen otros, otros tipos de canales de comunicación que posiblemente puedan pelearse. Si ya existen esos haters, entonces lo que hacemos en los acuerdos, hablemos de estos temas. Por favor, evitar temas de política, orientación sexual, equipo de fútbol, otros temas que pueden generar discordia. Entonces, ya cuando incumple ese hater y empieza como a, digamos, a quitarle la tranquilidad a los otros participantes, le llamamos la atención por interno. Si ya no responde o sigue con ese comportamiento, ya podemos decir, hey, según nuestros acuerdos, Pepito, ya no puede ser parte de la comunidad, discúlpanos si ya quieres, digamos, dejar de hablar de ese tema que le estás quitando tranquilidad a los demás participantes, eres nuevamente bienvenido. Pero depende de cada comunidad. Pero ojalá tenga unos acuerdos básicos. Cuando se crea una comunidad, no tenga ningún acuerdo porque necesitamos son participantes. Pero ya cuando empieza ese primer hater, esa primera persona que empieza a generar discordia o pelearse con los demás, ahí sí nos toca decir, hey, mira, por esto, cancelado. Pero ojalá. La ropita sucia se la va en casa y las felicitaciones y lo cacaríamos en todos lados. Listo. Excelente. Y bueno, Rubén, ahí pregunto por Notion como herramienta también. Notion la están utilizando bastante para, para, por ejemplo, colocar un curso o para colocar como una página de landing. Puede ser, digamos, ahí colocar las aprendizajes de la comunidad, sería genial. Desconozco y soy sincero si Notion tiene, digamos, esa funcionalidad de foro. Y si tiene funcionalidad de foro, mucha gente, líder de comunidades, ojalá podamos probarlo, pero lo desconozco, Rubén. Qué pena ahí contigo, no sé si Notion en estos momentos tiene esa funcionalidad de foros. Pero sí, puede ser un buen lugar para dejar ahí un curso o dejar, digamos, un instructivo, un paso a paso, o los acuerdos de la comunidad, o ese famoso libro que dejamos en claro todo el tema de operación de la comunidad. Listo. Excelente. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas, así que, yo, Juan Diego, nada, agradecerte, me parece increíble que aparte además ahora ya te vas a otro evento, vas de evento en evento. Increíble todos los aportes, toda la información que nos has dado, creo que ha sido un pantallazo enorme. Recuerden, por favor, seguir a Juan Diego ahí en el chat dejó los accesos. Y antes de despedirnos, 12, un recordatorio, tienen esta oportunidad de HubSpot, que pueden obtener hasta un 90% de descuento, además de créditos en Google y LinkedIn, AdMatch y Asana Gratis. Y además, también, invitarlos al próximo workshop que vamos a estar dando, en realidad es un panel de growth y de producto que vamos a estar dando este próximo mes, el 6 de septiembre, así que también les voy a dejar por ahí el link para que ya puedan irse anotando. Va a ser un panel justamente de expertos en ambas áreas, en growth y producto, que es algo que a las startups también les viene muy bien, como la charla de hoy, ahí Pipe está invitando a la comunidad de pro gestores, así que excelente. También recordarles que esta charla está siendo grabada, así que si la quieren revivir, pronto la vamos a estar subiendo en nuestras redes sociales. Y ahora sí, Juan Diego, muchísimas gracias por todo lo que nos brindaste hoy, todos los conocimientos, una presentación increíble, muy clara, muy concisa, así que más que felices y agradecidos por darnos el lujo de haber contado contigo hoy. muchas gracias a ti, a Pipe Nieto, a Ruth, a Felipe, a Rubén García, Rubén, eres lo máximo, Carlos, Cari, F. Escarlata, a Bené Industrial, Karen Hernández, por supuesto, Karen, nos vamos a conocer presencial la próxima semana. No, muchas gracias por creer en estos esfuerzos de comunidades, buscamos construir enormes comunidades, pero también que le generen mucho valor a las organizaciones, pueden ser startups, pueden ser otro tipo de organización. Mil gracias, Solange, por la invitación. No, por favor, muchas gracias a ti, bueno, y también es posible que estemos compartiendo también, por eso es importante que se suscriban al chapter, información sobre la charla de hoy, así que, de nuevo, la invitación es a que continuemos conversando, que nos sigamos por LinkedIn y que sigamos compartiendo estos conocimientos, como dijo Juan Diego, ¿no? Entre comunidades también. Muchas gracias a la audiencia y muchas gracias a ti, Juan Diego. Adiós, Chaito.